En el país existen muchas temáticas relacionadas al tema del ambiente, tan íntimamente ligadas al bienestar y a la calidad de vida del ciudadano. Uno de esos temas, por ejemplo, es el tema de gestión integral de residuos sólidos. Existe aproximadamente 5.200 millones de soles como brecha de infraestructura, que tiene que ver con equipamiento y con rellenos sanitarios. El Perú actualmente solamente tiene 26 rellenos sanitarios y no es posible que todavía muchas de las ciudades que tenemos en el Perú carezcan de adecuados sitios de disposición. Hemos sacado una nueva ley de residuos sólidos y en este momento ya estamos culminando el reglamento que nos va a permitir justamente transformar todo este sector en un sector donde haya una industria de los residuos sólidos, donde se generen nuevos empleos y donde haya una nueva dinámica que esta no sea una economía subterránea, que no sea una economía informal, sino que por el contrario se pueda trabajar con todos los residuos como componentes de diferentes tipos de industrias, donde hay coprocesamiento, donde hay reciclado, donde hay materias primas que pueden utilizarse en segundas y terceras actividades económicas. También ahí hay un tema de inversión pública, en el cual estamos trabajando con fondos públicos de endeudamiento y también estamos promoviendo la participación privada a través de obras por impuestos y asociaciones públicos privadas. Este 22 de noviembre estaré en el Día de la Gestión Pública organizada por la Escuela de Gestión Pública de la Universidad del Pacífico, tocando este y otros temas de interés del sector ambiente. ¡Los esperamos! Gracias por ver el video.